Hola, buenos días. Gracias por estar aquí en Despertando Podcast. Iniciemos este día presentes y conscientes. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de pasar tiempo a solas? ¿Has querido poder silenciar a todo y a todos para poder estar contigo por un momento? Creo que todos hemos estado en una situación así, al menos una vez en la vida. Y es que a veces la vida puede ser un poco abrumadora. Y al tener tanta gente y tanto ruido, necesitamos un alto de todo el mundo y pasar tiempo sin nada ni nadie alrededor. Por eso, querer tomarnos unos momentos para estar a solas no es solamente algo normal, es algo completamente sano. Creemos que privarnos de la compañía de otros siempre sintonía de algún malestar emocional, como la depresión. En algunos casos puede ser así. Y en caso de serlo, lo recomendado es acudir con un profesional. Pero también está la otra parte, donde solamente son personas que disfrutan estar en soledad. Que no les incomoda pasar largos momentos sin rodearse de gente. La diferencia entre estas dos situaciones es la razón por la que la persona está buscando estar a solas. Hay que poner atención a sus intenciones. Al por qué evita la compañía, ya que si es por ansiedad de rodearse de gente, por sentimientos de falta de aceptación o por miedo al rechazo, probablemente las ganas de querer estar a solas no surgen de un lugar muy saludable. Y hay que buscar abordar esta situación de otra manera. Pero si lo que buscas es tener un rato a solas para poder disfrutar del silencio y de la tranquilidad, es completamente válido. Y no tienes por qué sentirte mal por hacerlo. Si eso te hace feliz, sigue así. Muchas veces el problema es que no nos atrevemos a darnos estos espacios. Por miedo al que dirán. O por seguir complaciendo los deseos de los demás. Nos cuesta trabajo ser fieles a lo que realmente queremos por compromiso a los demás. Pero es momento de hacernos nuestra prioridad y aprender a escuchar nuestras necesidades. Es cierto que la vida social y familiar nos enriquecen mucho. Que rodearnos de ellos nos trae una gran cantidad de beneficios. Pero también es cierto que si les dedicamos demasiado, nos puede orillar olvidarnos un poco de nosotros. Por eso es que estos momentos de soledad resultan tan importantes. Porque son en los que inevitablemente te encontrarás contigo. Y no tendrás ningún distractor externo que te impida enfocar toda tu energía y tu atención en ti. Necesitas este espacio para conectar con tu cuerpo y tu corazón. Es algo que tu mente también te agradecerá. Imagina la cantidad de información que recibe y que debe procesar todos los días. Ahora, agrega a eso la cantidad de opiniones y juicios que llega a recibir de los demás. Es un exceso de información que inevitablemente a largo plazo silenciará tu propia voz. Por eso es tan importante darte un tiempo. El chiste no es que te aísles del mundo, sino que encuentres momentos para disfrutarlos en soledad. Para que tengas un momento donde realmente logres integrar todo lo que viene del exterior y lo acomodes en su lugar. Así como también para que deseches lo que no te sirve y para que aclares tu mente. Deja de sacrificar tu paz por tener satisfechos a los demás. Siempre regálate un tiempo para estar contigo. Que tengas un maravilloso día. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.